Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Y en el piso de Guayacán Y paredes de chachajo Esta casa la hice yo Con amor y sacrificio En el barrio esta despierta He invitado a mis amigos Hoy la vamos a tumbar 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 Esta noche me amanezco Esta noche me voy bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborrallo Ya la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Y hoy la vamos a tumbar Vamos a quitarle el techo Vamos a aflojar la cama Vamos a tirar los platos Y giro por la ventana Esta casa es mía Esta casa es mía Túmbela Estoy contento Túmbela 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 Ya se está cayendo Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban, beban, beban Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban, beban, beban Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar De que la tumbo, la tumbo Dios que la tumbo hoy La vamos a tumbar Que hoy la vamos a tumbar Bailen La vamos a tumbar Y beban La vamos a tumbar Túmbela 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 Por favor, túmbela 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 Ya, ya se está moviendo Ya, ya se está comando Ya, ya se está hundiendo Ya, ya se está cayendo Salten, bailen, beban, beban, beban Coman, canten, griten, beban, beban Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Que hoy la vamos a tumbar Grupo Saboreo Vayan a comprar guantete Y rompa todo el mundo Hoy la vamos a tumbar 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 Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban Joda Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban Joda Se movió Se aflojó Se hundió Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Mi casa En una parranda Tumbamos la casa En una parranda Se cayó Mi casa En una parranda Tumbamos la casa En una parranda